ha 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 bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo Dianlight no sé no sé si está bien pronunciado Badblue y bueno ya sabéis que es un Battle Royale vale es distinto especial iba a decir pero sí es especial porque es muy distinto a lo que estamos acostumbrados porque no solamente tienes que luchar contra los jugadores que si no también tienes que luchar contra zombies, con lo cual es un poco de PvE y PvP. Está chulo, está entretenido, he tenido partidas algunas épicas, otras desastrosas, malísimas, que no he matado nada, o sea que han sido tres partidas sin matar ni un jugador. Ahora empiezo a matar un poquito más porque voy pillando el rollo, pero aún así hay gente que me revienta, es lógico, ¿no? Soy manco. No, en serio, o sea, estoy intentando, fijaros, nivel 10, estoy intentando pillar el truco y por eso tengo nivel 10, porque no para de insistir para poder aprender, si no, no puedes aprender a jugar, con lo cual estoy ahí intentándolo para no manquear. Mira, os voy a enseñar dos partidas que para mi gusto han estado chulas, ¿vale? Una de esas partidas era esta, ¿vale? Como estáis viendo. Me he puesto a pegar con este tío, ¿vale? Pero nada, o sea, no ha salido bien, ¿vale? Nos hemos puesto ahí a hacer el tonto y de repente sale corriendo, con lo cual lo que he hecho ha sido seguirle. No os voy a decir el final de esta partida porque si no, no tiene gracia, ¿vale? Ya que lo estoy subiendo. Ahí he cogido y me ha dado la vuelta porque he dicho, mira, si quiere que me siga él, porque aquí abajo había un nido de estos, o sea, un nido para coger la sangre, ¿vale? Entonces he dicho que me siga él si quiere y justamente lo estaba escuchando, pasa, no sé si es que no se da cuenta, ¿vale? Se ha escuchado que yo me he ido a la chisna, ya se me ha terminado mucho el juego, chaval. Otra cosa que me he dado cuenta del juego es que tienes que subir a nivel 5, ¿vale? Para poder salir de la isla, o bueno, isla, perdón, ciudad. Sí, bueno, creo que sí, que la historia estaba basada en una isla, ¿verdad? Estábamos en una isla, ¿no? O en una... Sí, yo creo que sí, creo que era una isla, no me hagáis mucho caso, pero yo creo que sí. Total, llega el helicóptero ahora, ¿vale? Pero para poder cogerlo tienes que ser nivel 5, es que antes se tiene una partida que me he quedado solo porque la gente se ve que no sabe jugar mucho, ¿vale? Va en serio. Y han muerto por zombies, algunos peleándose, otros por zombies, o bueno, otros por zombies, etc. Me he quedado solo y he perdido. O sea, he perdido porque me he quedado un nivel 3, no sabía qué hacer, y he dicho, ¿cómo que no puedo coger el helicóptero? Y he perdido, en serio, ha sido fatal. Después ya he aprendido un poco y ya he pillado el rollo de que tiene que ser nivel 5, ¿vale? A pesar de lo del nivel 5, yo me he rayado aquí, pero bueno, vale, te pone que te evacua, ¿vale? Que te ataca en 8 segundos, 7, 6, y yo rezando, diciendo, espera que no funcione, y justamente viene el enemigo, que yo no sabía que hacer ahí, y digo, ya verás cómo me va en el último momento, ¿no? No, pero no, esa partida la he ganado, o sea, la he ganado. Fijaros en esta parte, justo he tomado una muestra de sangre y he subido a nivel 5, ¿vale? Fijaros que tenemos delante, un zombie tocho gigante, musculado, no sé, ¿cómo lo queráis llamar, vale? Pero a ese zombie no se ha enterado de nada, yo he tomado la muestra de sangre y me he pirado, y no se ha enterado de nada, si eso sí, he matado a los anteriores zombies que habían, que eran normalitos, ese no lo he tocado, ¿vale? Y otra cosa os quiero decir, aprovechando que he parado un momento esto, quiero deciros también, que la poca experiencia que tengo ya ahora mismo en el juego, yo diría que es lo mejor, ¿vale? Lo que yo pienso, ¿vale? Y como yo juego, vosotros haced lo que queráis, y es una opinión personal. Creo que la mejor manera de terminar con estos zombies gigantes, ¿vale? Grandullones, al menos, sobre todo con este que tenemos enfrente, es llevar armas pesadas y lanzárselas. Si se la lanzas, seguramente le quites, fijaros que tiene, bueno, de lo que queda, le podéis quitar más de un cuarto. Creo que diría, sí, más de un cuarto, no sé, un 40, 45% de lo que vemos aquí en pantalla de vida, diría, ¿eh? Más o menos. Si no, ahora cuando juguemos, lo vamos a ver. Pero eso, tirarle un arma pesada, luego ya le puedes meter con una mina, con una granada, con un cóctel, lo que queráis. Pero pienso que lo mejor es tirarle dos o tres armas pesadas, si podéis. Luego ya metedle cuerpo a cuerpo con lo que tengáis. Si vuese un arma fuerte, pues mejor. Si no, eso es lo que digo, tirarle las armas grandes, pegarle, o tirarle a una mina y tal. Pero no solo minas, 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 cócteles, minas, nada, porque se desperdicen. Yo pienso que eso es mejor para los jugadores. Vale, solo puede sobrevivir uno. Como he dicho antes, tiene que ser nivel 5, el otro nivel 4. Lo malo es que los jugadores que queden vivo, en este caso queda él, le sale donde estoy yo, ¿vale? Entonces lo tiene súper fácil cazarme. Y de hecho, tiene que aparecer por aquí, ahí está, encima con una escopeta, que son los mejores. Si pilláis los airdrop, tenéis armas. Armas, pistolas, escopeta. Funcionan de lujo, fijad lo que me está haciendo a mí. Y ahora va con el arco. Me intento curar, pero claro, en esta partida es bien. Solo he ganado dos, eh. Dos o tres. Solo he ganado dos partidas. Las demás me he quedado así a las puertas. Y él es el chaval que gana. O sea, me mata y gana una partida. Por casualidad nivel 5 también, claro, obvio. Si no, no podría irse, claro. Vale, ahora sí, después del tostón que os acabo de dar, casi o cortito, vamos a abrir... Que me lo estoy guardando, me lo he guardado a Drede. Vale, iba a decir, me lo estoy guardando. Bueno, sí, me lo estoy guardando, es la verdad, ¿no? Pero me lo he guardado a Drede, quiere decir. Para abrirlo aquí con vosotros. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué es lo que sale. No está mal. Tengo que coger uno, en serio, tío. Pues me voy a quedar con este, ¿no? Parece más chulo o qué. Sí, me quedo con ese. Pero, ¿para qué jugadores? Esto es lo que no entiendo. Porque la ropa que consigues, ¿vale? Por ejemplo, ¿se lo han dado o no? A este no se lo han dado. Epa, que me voy. Vale, a este no se lo han dado. Se lo habrán dado a este. Sí, se lo han dado a este jugador. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero a lo mejor me dan algo para este. Bueno, a este no me han dado nada aún. Pero para este, por ejemplo, sí me han dado dos camisetas. Bueno, tres camisetas, creo. No, dos, dos. Y para este me han dado otras dos camisetas. No entiendo por qué no puedo coger esta camiseta y ponérsela a este, por ejemplo. Aunque prácticamente son casi iguales, ¿no? Casi iguales. Vale, pues nada. Vamos a empezar la partida, que tengo ganas de verdad. Tengo ganas. O sea, tengo ganas de jugar. Llevo casi todo el día. Bueno, casi todo el día no. Pero llevo bastante jugando, ¿eh? Bastantes horas. No sé cuántas horas llevo. En Steam lo tiene que poner, pero llevo 6 horas ya jugando al juego, ¿eh? Fijaros, este es el lobby, ¿vale? Bueno, cuando vayan entrando jugadores lo vais a ver. Fijaros, este arma... Joder, me repito ahí con fijaros. Este arma es pesada. Pero, por ejemplo, las lanzas... Bueno, un jugador porque se ha movido, ¿no? Pero si las lanzas a un zombi muera mucho, tío. Me encanta, en serio. Y el lobby del juego está genial, tío. Está súper currado. No sé, me gusta. Estoy súper contento, ¿eh? Súper contento con el juego. Lo digo en serio. Estoy súper contento. Está en Steam por 20 euros. No estoy haciendo publicidad. Simplemente lo digo por si os gusta y queréis comprarlo. Y nada, yo lo primero que suelo hacer, vamos a ver si hay suerte aquí, es pillar un arma, ¿vale? Que me pueda defender para ir a tomar muestras de sangre. Diréis, ¿por qué? Porque subimos de nivel con ello. Con lo cual nos aumenta la vida, nos hace un poquito más fuertes y vale la pena. Al menos, personalmente, yo lo hago así. Quiero decir, lo recomiendo, vaya. Por ejemplo, tenemos dos sitios aquí, cerquita, para ir. Que ahora iremos. Pero no tengo arma. Con lo cual, vamos a pillar un arma, ¿no? ¿O qué? Esto es para... Vale, nada. Ay, esto no me gusta nada. Esos cuchillitos no están mal. Vale, quiero eso. Vale, vale, vale. Dame un segundo, a ver si hay algo aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos algo. Ya tenemos algo. Vale, podemos pillar la granada. Vamos a quitarnos los cuchillitos. Y ahora tenemos el escudo. Vale, nos vamos. Nos vamos a pillar lo que hay aquí, ¿no? ¿O qué? Subimos de nivel. ¿Dónde está? Vale, está allí. Es que está el tío ese de ahí arriba, tío. El zombie ese. Me da un asquito. Vete afuera. Va, cáete, cáete. Vale, y ahora lo que hago es... Esto, pero... No contaba contigo. Quita. No contaba con él, tío. No contaba con este jugador. No, 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 no. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Sobrón. Ah, también lo tiene. ¿Me da tiempo a beber? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 tío. Empezamos perdiendo. ¿En serio? O sea, no puede ser. No puede ser. Venga, vamos a por otra. Yo aquí explicando cómo suelo jugar y voy y muero, ¿eh? Si es que... Vaya tela. Vale, tenemos ahí para tomar muestra. Vale, quiero pillar, si puede ser. Quiero pillar algo. Vale, ya tenemos algo. Vale, perfecto. Esto para los zombies va bien. Para los zombies el hielo va genial. Lo que no va bien para los jugadores, creo. Sin embargo, para los jugadores veo mucho mejor pillar el desangrado. Cuando les pega se desangran. Y eso, quieras o no, jode. A los zombies también, ¿eh? Les jode bastante. Pero quiero decir que para ellos también. Vale, aquí no es, ¿no? Hay que subir. Vale, voy a pillar esto. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero para mí. Vale, ¿eh? ¿Qué me he dejado ahí? No, un botiquín, tío. Ese hay que llevarlo siempre. Vale, he escuchado a alguien ya, ¿eh? Así que no sé qué hacer. Si ir a por este ya. O irnos a por el siguiente. Tenemos uno aquí. Que tiene que estar por aquí abajo, tío. No, me marca arriba ahora. ¿En serio? Vale, me marca. Vale, hay uno que me marca arriba. Vale, da igual. Vámonos por aquí. Que aquí tenemos a otro. Y está aquí abajo. Vale, ya sé cuál es. No. Para un momento. Patadita. Eso va a explotar. Culpa mía, eh. Culpa mía. Me va a escupir. No quiero que me escupen. Vale, esto tira. No, 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 no. Vale. ¿Quién me pega, tío? ¿Quién me pega? ¿En serio, tío? ¿Estoy quedando mal? ¿Ahora que estoy grabando? ¿En serio? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Que sea tan malo yo? Vale. Descansa, descansa, descansa. Lo tenemos ahí ya, eh. Ahora mismo subimos de nivel. Y con ello lo juramos. Bueno, si no me matan antes, claro. No sé qué año me está pasando, pero... Lo intento hacer rápido, ¿sabes? Porque también lo voy encima. Vamos a primero a coger esto. Vale. El escudo. Ahí hay otro zombi, tío. ¿En serio? Casi viene a por mí. Vale. Vamos a cogerlo. Subimos de nivel. Nos curamos. Nos hacemos más fuertes también. Con lo cual, por eso digo que es interesante poder subir de nivel lo más rápido posible. Siempre y cuando cojamos armas y demás. Porque ahora no se ve mucho subir de nivel ni no tener armas. Nos van a reventar. Tanto los zombis como... Como los jugadores. Entonces... Lo dicho. Vale. Creo que tiene que estar... ¿Dónde está, tío? Ah, están aquí dentro. Vale. Aquí tenemos otro. Vale. Ideas. Vale. Una idea. ¿Hola? Vale. ¿Tirar? No lo he podido tirar, tío. Me traigo una granada también. Gratis. Por si alguno sobrevive, sabes. Que no puedo contarlo. En fin. Vaya tela. Que manqueada la granada esa. En serio. Vamos a ver. ¿Puedo coger algo de aquí? Vale. Otra granada. Hay algo más. Un martillo. Vale. Lo voy a cambiar por esto. Aunque pone que es lo mismo. Pero bueno. Da igual. Para lanzarlo me mola. Vale. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Podríamos ir por jugadores. Pero yo primero quiero subir el nivel. Luego ya me ocuparé de los jugadores. O de quien esté. O de lo que sea. Me gustaría también pillar. Me gustaría pillar un escudo, tío. Viene bien. Ahí me ayuda bastante. Mira. Ha caído un airdrop de esos. Si voy. Seguramente haya algún jugador. Y me quiera reventar en la cabeza. Y eso ahora mismo no entra en mis planes. Que otro jugador me revienta en la cabeza. Que me gustaría subir de nivel. Y este es un buen sitio. Vale. Ya lo he visto. Sube. No sé si con esto voy a subir de nivel. Pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Ha roto eso, tío. Que feo eres. Vale. Hay zombies ahí. Y no hay ningún escudo por aquí, tío. Que me pueda ayudar. No, pero puedo hacer una cosa. Vamos a cambiar. Epa. Una mina por ahí. Que se la coman. Vamos a pillar esto. Vamos a coger esto. Que suena por ahí algo pesado, tío. No sé lo que es. Creo que tiene que estar abajo. No lo sé. Vale. ¿En serio que no? No hay muerto, tío. Ahora sí, ¿no? Vale. No hay ningún... ¿En serio? Comida no quiero, tío. No hay ningún escudo, loco. Vale. Pues pillamos esto. Fijaros que son de nivel 3 ellos también. Vale. Ahora somos todos nivel 3. Vale. Genial. Digo genial porque sí, eh. Vale. Fijaros. Aquí tiene que haber medicina. Bueno. Algo salgo, ¿no? Vamos a pillarlo. Dará un poquito. No mucho, pero bueno. Vale. Ahora me gustaría... LOL. Es que ese es demasiado, tío. Es que ese no voy a poder, creo. Hay alguien ya metiéndose con él. ¿Quién? Hay alguien, eh. Metiéndose con él. No sé quién, pero hay alguien por ahí. Lo oigo. Oigo pasos, tío. Oigo pasos. Vamos a cambiar esto. Me molaría encontrar, pero es que no lo voy a encontrar, tío. No sé por qué. A ver qué hay aquí. Se escucha el tío este. Si lo matamos sería genial. Pero es que creo que... No, no. Está con alguien. Allá arriba, míralo. Allá arriba lo he visto. Claro, pero si lo matamos nosotros... Parece empanar, chaval, ¿no? Si matamos al bicho nosotros... No, no estoy por la labor de matar al bicho. Me va a meter. No, está subiendo. ¿Ha bajado? ¿A detrás mía? ¿Qué hace, loco? ¿No quiere pegarse con nosotros o qué pasa? ¿Cuántos quedamos vivos? Cuatro. ¿Pero dónde estás, tío? Te oigo, te oigo, te oigo. ¡Hola! ¡Eso quiero yo! Toma. Menos mal. Esto que diga yo, loco. Gracias. Me viene de puta madre. Me viene de puta madre, loco. Muchas gracias, eh. Vamos a pillar esto. ¿Subimos de nivel? No. Por poco. Vale, hay que pillar eso, tío. Sí o sí. Pero es que como venga alguien... Me va a joder el... El rollo. Epa. Vale, esperad. No. Madre mía, qué gilipollas estoy. ¿Sabéis lo que he hecho? He mantenido con la mano la granada, tío. Se me ha ido la pinza. Se me ha ido la pinza. Pensaba que era el cuchillo, loco. Me equivoco, me equivoco, eh. Se lo mola. Tira la piedra, va. No. Bueno, da igual. Te tiro el cuchillo. Ah, este no hacemos nada de daño, tío. Lo he dicho, eh. Esto funciona con el otro. Con este no lo proba yo. No le hace casi nada, loco. Y el otro es nivel 4, eh. Se va a hacer con el nivel 5. Joder, cabrón. A ver cómo lo hacemos, tío. No, que me vas a dar una hostia. ¿Aguantaremos? No, no aguantamos. No. Le he podido coger mi hacha. ¿En serio? Eh... Lol. ¿Eso qué? ¿Qué ha sido? ¿Una costilla? ¿O...? No, 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 no. El helicóptero ha llegado. Fijaros, tío. Se escapa. No, no. Solo puede subir uno. Iba a subir él. No, tío. No, no. Soy nivel 3. Tampoco podría subir yo. A no ser que él lo matase. Y... Subiese de nivel. O... ¿Tienes algo para subir de nivel? No llego, tío. No llego, no llego. Y tiene que tener armas seguramente, tío. No me jodas. Mira. ¿Cuántos zombies? Hola. Adiós. No, tío. 126 metros. Y el helicóptero está a 160. O sea, que él llega tranquilamente. Eso. Me hace la de... Te espero, te mato y me voy. Una de dos. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. No llego, tío. No llego, tío. Se mirará. 22 segundos aún le queda. A ver si con el tiempo me da tiempo. Con el tiempo me da tiempo. Corre. Él está de aquí, eh. Vamos a ver cómo lo montamos. Seguramente tenga... Tenga algo, eh. Y no mola. Vamos a pelear. Estoy tocadísimo, colega. ¿En serio me haces eso? ¿Para que te dé tiempo a irte o cómo va el rollo? Solo puede salir uno. No. ¿Qué haces? Que no tengo casi vida, colega. Ya. Bien jugado. ¿Aquí qué? ¿Qué hacemos aquí, locos? ¡Hala! Por salir de la zona. Bueno, mira, hemos aprendido algo, vale. Hemos aprendido algo, vale. os explico, os explico vaya tela hemos aprendido, al menos he aprendido yo que no se puede salir de la zona si hay otro dentro que se puede ir no se puede salir de la zona vaya tela de verdad, no esperaba eso digo, a ver si pillo alguna granada o algo porque es que iba casi desnudo que no he hecho nada, tío en fin, bueno, el juego está divertido como habéis visto, oye, a mi me mola es gracioso, no sé pasas un rato divertido al menos yo sí que me divierto bastante así que nada, espero que os haya gustado el ejemplo de hoy, si es así ya sabéis dejad un like, compartid, si no estáis suscritos suscribiros para estar dándome contenido así me apoyáis y nada, si os gusta seguiré subiendo este contenido este juego, que a mi me ha encantado como he dicho ya no sé cuántas mil veces en fin pues ya sabéis dar like, dar amor por ahí, si os ha gustado y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!